Ha habido un alto índice de mortandad por causa de enfermedades tales como cáncer, diabetes, etc. Sí, es en verdad, ¿no? Es más, hoy en día estas enfermedades ya no es nada de admirables, sorprendentes. Para muchos se ha convertido como si fuera un integrante más de la familia. Sí. Usted va acá, el vecino dice cáncer, va a andar otro vecino, hipertensión, y así sucesivamente, ¿verdad? Sí. Entonces, con tanto avance tecnológico, todavía no hemos podido reducir el alto índice de mortandad. Es trágico ver, ¿no? Los rostros de aquellas personas que pierden a sus seres queridos por causa de estas enfermedades. Una cosa es comentar, otra cosa es vivir eso, ¿no? Claro. No sé si usted ha podido observar y ver, ¿no? O tal vez de pronto pasó alguna mala experiencia, tal vez como esta, sí. Y mi mamacita murió con cáncer, o mis tíos, mis parientes, o no, dice, no, no. No me he visto, pero de verdad se escucha, se ven los vecinos, los amigos, no, que es terrible, ¿no? Como dice, no, gracias a Dios, nada de eso, y no quisiera que pase caro, porque realmente eso no es agradable para nadie, ¿no? Entonces, usted ha notado que uno de los grandes problemas que se debe es de la falta de atención. Penosamente tenemos solo un sistema de salud asistencial. ¿Qué significa esto? Que usted va al médico, de pronto cuando se siente mal, o por último viene una ambulancia, se los lleva y se acabó. Y en muchos de los casos hay personas que asisten al médico cuando ya es demasiado tarde. El médico dice, mira, penosamente ya no hay nada que hacer, o vamos a hacer en este momento una intervención quirúrgica, y de pronto a ver si podemos salvar la vida o salvar este orden, ¿no? Y a veces es demasiado tarde. Sí, verdad, tiene razón, dice la gente, ¿no? Entonces, no tenemos un sistema de salud preventiva o prevenir, ¿no? Usted sabe que prevenir es más saludable que tratar de curar una enfermedad. Curar cuesta mucho dinero, y a veces ni el dinero sirve cuando ya la enfermedad avanza. ¿Verdad que ha sido? Cierto. Entonces, ¿a usted qué le gustaría, prevenir o curar una enfermedad? Prevenir. Prevenir, ¿no? Entonces, justamente por eso nuestra corporación ha realizado un proyecto. Y está, ¿sabes? Es este, al cual hemos titulado, ¿cómo el poder medicinal de los jugos? ¿Sí? Don Raider, si hay algo que usted nunca dejará de hacer al igual que todos los seres humanos, es de comer, ¿verdad? Así es. O estaba pensando ya no comer nada más. No, claro. Yo creo que es imposible, es como decirle si ya no piensa respirar, ¿verdad? Pero la idea es que a través de los alimentos podamos prevenir y curar las enfermedades. Si usted recuerda, tal vez, 10, 20 años atrás, nuestros padres, los familiares, en sí, en toda la gente, se curaba a través de lo natural, ¿sabes? No había tanta farmacia, no había tanto químico como hoy ya hay. La industria de pronto ha favorecido en ciertas cosas, pero así mismo ha llevado más rápido la mortandad del ser humano. ¿Por qué? Porque los químicos o los fármacos no curan. Pero ahora yo, señor Brian, consumo productos de Herbalife, ¿no? Que tiene más de 123 nutrientes ahí para tener una buena alimentación. Muy bien. Y le voy a poner un ejemplo, don Raider. Vamos a poner, este es un tomate, ¿ya? Ya. Este es el tomate, o ahí. Y este es el producto, Herbalife, o X producto que es 100% natural y cosas como esas que mencionan, ¿verdad? Sí. Entonces usted pone aquí, en esta mesa, ¿no? Y los deja. Y se va y después de unas tres semanas vuelve. ¿Cómo encuentra usted el tomate? Malogrado. ¿Y el producto? Eso tiene preservantes de soya. Ah, ya, pero usted lo dijo, perseverante, que no es natural. Son naturales porque son de soya, pues. No, todo lo natural, al igual que el tomate, mire. Se te, tiene un tiempo, como quiere decir, de una vida, se daña. Esto dura meses, daños, ¿por qué? Porque tienen perseverantes. Tienen químicos de una u otra manera. Pero los alimentos son químicos también, pues. Tiene toda la razón. Ya no es nada natural, pero usted sabía que los alimentos... No, no, o sea, me refiero, no, no me refiero a eso, sino me refiero a que los alimentos también son algo químico, ¿no? También si lo consumimos en mucha cantidad o también puede producir enfermedades también. Claro, tiene toda la razón. Entonces, el preservante de soya es algo natural, 100% natural. Mire, los alimentos del rino vegetal están clasificados prácticamente en dos. Primero, son alimentos acidificantes, o sea, por muchos años nos hablaron que la carne, la soya, perdón, la carne, alimentos procesados, son mayormente acidificantes los que tardan en digerir en otro organismo. Pero hay alimentos del rino vegetal también que están dentro de ellos, como por ejemplo la soya. ¿Sabía usted que la soya, al consumirse más de lo indicado, puede provocar alergias, platulencias y ácido úrico en vivo? Por eso, especialistas como el doctor Jorge Pamplona-Royer recomienda máximo una a dos veces por semana el consumo de un derivante de la soya. Entonces, hay alimentos como este, por ejemplo, la lenteja. Es un alimento rico en hierro. Es más, los investigadores dicen que cuando usted consume la lenteja puede agregar limón y puede absorber mayor cantidad de hierro, que es muy bueno. También por su fibra, que es muy bueno para los que es el colon. Sin embargo, es un alimento acidificante, o sea, que tarda en digerir. Entonces, ¿qué pasaría si usted consume más de este tipo de alimentos? Obviamente va a tener un problema. Pero la otra parte está clasificada en alimentos alcalinizantes, o sea, que rápidamente se digieren en nuestro organismo. Usted puede comer cualquier cantidad de estos, café, almacen y merienda, y no va a tener ningún problema, porque su cuerpo absorbe lo que necesita, lo que no necesita lo elimina a través de la heces, respiración y orina. Entonces, necesitamos comer alimentos más alcalinizantes y menos acidificantes. Pero el hecho de que sean acidificantes no quiere decir que no debe comer, sino debe haber un control, un equilibrio, ¿sí? Ahora, esto es aún más natural que este producto, porque de una u otra manera este producto puede durar hasta años, un año, no sé, o más o menos, pero esto no va a durar tanto. Entonces, lo más recomendable es que sea el producto lo más natural posible que sea. Todo el mundo dice, sí, pero ahora ya nada es natural, todo tiene químicos, ¿no? Usted mire, ahora un tomate, una cebolla, etcétera, le ponen tanto químico, tiene toda la razón. Pero ¿sabía usted que los alimentos del reino vegetal tienen la facultad de autoregenerar? Sí. ¿No? Entonces, ejemplo, le pongo un ejemplo. Este es el tomate, ¿no? Usted viene y le pone uria, le pone gesticida, un sinómero de tantos químicos que hay por haber, ¿no? Coge, ¿no? Todo eso puede, coge un vaso, todos esos químicos que le agregan a la planta le coge un vaso y le da a un ser humano y el ser humano se toma. ¿Cuál de los dos morirá? ¿La planta o el ser humano? Ser humano. Entonces, la planta está comprobado que tiene la capacidad de absorber, pero al mismo tiempo elimina. Por eso usted habrá escuchado que las plantas de la noche eliminan toxinas, ¿sí? Se acto de pura, se autoregenera, se posicionan, fueron diseñados de esa manera. Entonces, los alimentos, aun cuando no sean 100% naturales, todavía están aptos para el consumo del ser humano. Entonces, es mucho más natural que este producto, ¿no? Este producto sí o sí va a tener más químicos que este producto y acá. ¿Sí ven? Entonces, por eso lo más adecuado sería... Claro, tiene razón. Por eso, mire, ¿usted ha escuchado acerca de los cálculos o piedras que lo llaman así? Claro. Bueno, ¿sabes qué? Un cólico o renales, no le hace ni a su peor enemigo. Mira lo que el doctor recomienda. Para evitar o destruir lo que son piedras, recomienda el consumo de naranja, melón y limón. Los tres juntos harán un rico batido, eliminando y al mismo tiempo evitando que se formen este tipo de cálculos o piedras en alguna parte de su cuerpo. Yo pregunto, don Bainero, ¿usted cree que sea complicado tomar este batido? No. ¿Y usted sabía que esto era bueno para este problema? No. Ahora, yo pregunto, si usted tiene problemas de la visión, ¿qué es lo que usted tomaría? Comería zanahoria. Zanahoria. ¿Ya? Bueno, por muchos años nos han hablado de la zanahoria. Claro, eso es lo que se sabe. La zanahoria es muy buena, ¿verdad? No crudos, no crudos, ¿no? Ah, dice, no, pero yo sí, no. Usted sabe que la tecnología, al igual que la ciencia, cada vez va descubriendo nuevos métodos, nuevas aplicaciones. ¿Usted recuerda cuando recién salió el teléfono, ¿no? Y ahora cómo es, los televisores, ahora cómo es. La ciencia igual cada vez va descubriendo nuevos métodos. Y comprobó actualmente que la manera más correcta del consumo del tomate y la zanahoria es cocinada. Claro. ¿Sí? Entonces, mire, aquí vamos a tener maravillosos, maravillosos, este, batidos, jugos para ellos. Y mire lo que el doctor encontró en la investigación. Para evitar la destrucción de la retina ocular y al mismo tiempo reconstruirla. Mango, naranja y espinaca. Miren, los tres juntos harán un rico batido que ayudará a evitar la destrucción de la retina ocular. Claro, señor. Sí, yo soy vegetariano, ¿no? Yo, gracias a Dios, no sufro de ninguna enfermedad, ¿no? Porque ya mucho tiempo que soy vegetariano y, mire, ya tengo materiales de estudio. Qué bueno, les felicito. Sin embargo, usted sabe que uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Que el ser humano cada vez está aprendiendo, ¿no? Y no, yo no discuto o tal vez no, yo así que tal vez no sea así como usted dice, ¿no? Y la felicito por ello. Por esa misma razón me hemos traído. Porque personas solo ocultas de inteligentes como usted, que aman su salud, son los que valoran este tipo de material. Por eso, permítame usted para usted. Creo que llegué al lugar más indicado. Claro. ¿Y cuánto cuesta? No, no cuesta como cáncer. No cuesta como tratar de cruzar una enfermedad. No, no cuesta ni 200 ni 300 dólares. No, solo cuesta 100 dolaritos nada más. Claro. Pero ahorita, como le digo, Brian, no tengo ninguna enfermedad. Me encuentro bien, ¿no? Yo creo que no me serviría porque llevo una alimentación balanceada, ¿no? Y no tengo ninguna enfermedad, ¿no? Gracias a Dios. Por ejemplo, en el caso de un problema de, por ejemplo, de personas que tienen que olvidarse fácilmente donde ponen las cosas, ¿no? ¿Qué recomendaría de pronto usted, Brian Baila? O al menos, ¿qué está haciendo usted para evitar este problema? Porque recuerde que con el pasar de los tiempos hay muchas personas que ya ni se olvidarse, ¿no? A veces dicen ya que no se acuerdan dónde puso esto, a veces no se acuerdan que tenían que pagar o ya pagaron y a veces estaban preocupados cuando ya lo cancelaron, cosas como esas, ¿no? ¿Usted qué está haciendo para evitar este tipo de problemas? La verdad que nada, ¿no? Como soy muy joven todavía, ¿no? Pero a mí me interesaría más algo acerca de la familia, ¿no? Porque yo todavía soy joven, ¿no? Ah, ya, lo de la familia. Claro, no se preocupe, porque de paso, como nuestro nombre lleva hogar y salud, nosotros nos enfocamos en esa área. Pero vuelvo a repetir, el objetivo nuestro es prevenir, prevenir. Y lo que nosotros le hemos traído en esta tarde es prevención. La prevención. Entonces, por eso le digo, ya vamos a llegar al lugar indicado. La verdad, Brian, ahorita no me interesaría, la verdad. ¿Ya? Porque estoy bien, ¿no? Ahora, como te digo, ya llevo una alimentación balanceada, ¿no? Y no tengo ningún problema, ¿no? Estoy bien así, ¿no? Yo no me interesaría, la verdad. ¿No? Entonces, miren, no se preocupen. No haríamos un buen trabajo si solo le hablamos de la parte física, ¿no? Y también descuidamos la parte emocional. ¿No? Este es el segundo trabajo que nosotros le hemos enfocado ya en cuanto a la familia. ¿Saben? Bueno, la estadística dice que de cada 12 matrimonios, 6 terminan en divorcio. De los otros 6, 4 viven solo soportados. Suelen decir, estar por los bebés, estar por esto o por aquello, que si no fuera por ellos, dicen, uh, hace tiempo me hubiera ido. Y solo los dos, don Rainer. Solo los dos han logrado ser calientes. Ahora yo pregunto, ¿con todo esto usted se casaría por Mario Mujer? Sí, claro, ¿no? De hecho, le felicito. Veo que es un hombre bien decidido y valiente sobre todo, ¿no? Déjeme rechar su mano. Gracias. Te comento que muy pocas personas con tantas cosas que ven dicen, no, yo mejor no, si no me quiero casar. Hemos visto que en estos últimos años ha habido un alto índice de infidelidades. Ahora, la pregunta es, ¿quién se casa para ser infeliz? ¿Usted conoce a alguien que se case para ello? No. No, ¿verdad? De paso, ¿cuáles en sí sus actividades? ¿Usted solo trabaja aquí o estudia o...? Sí, yo estudio contabilidad. Ah, claro, qué bueno. Y me supongo que usted tiene planes, ¿no? Por eso, como todo ser humano, ¿no? Claro. Y, ¿de pronto, cuáles son sus planes así a corto plazo? Casarme, ¿no? Ya, ya. Casararte también hijos, ¿no? Y en cuanto a sus estudios, me supongo que usted sueña con algún título, tal vez, licenciatura, ingeniería, no sé. Claro, sí. Piensa estudiar en otra carrera. Piensa estudiar para ser abogado. Ah, ya, interesante. De hecho, en este tiempo tan competitivo, necesitamos también estar preparados en todo ámbito para poder defendernos, ¿no? Y, la verdad, les felicito, ¿no? Muy pocos jóvenes o personas anhelan, ¿no? O buscan un futuro apropiado. La mayoría no se preocupan, viven solo el momento. Una vez más veo que no me he equivocado a la entrevista con usted, don Leila, ¿sí? Pero, la pregunta es, don Leila. Así como usted se prepara para un día enfrentar hacia la vida, ¿usted cree que también deberíamos prepararnos para poder formar un hogar? Claro. ¿Verdad que sí, no? ¿Sabes? En la vida nos lo hemos preparado para casi todo, pero menos para ser esposos, menos para ser padres. Sin embargo, cuando llegamos a ese punto, muchos no sabemos cómo enfrentarlo. Hay mucha gente que suele decir, si hubiera sabido que sí era el matrimonio, ni loco, ni loca me casaba. Tal vez usted escuchara esa frase, ¿no? De hecho, ¿no? Entonces, el proyecto Amor Sin Secretos consiste en un trabajo de orientación en cómo lograr un matrimonio feliz. Seis años de investigación, más de 35.000 hogares que llegaron a los 50, 60 años de matrimonio, con la conducción de la doctora Nancy Bampel, fueron plasmando ideas, sugerencias y, ¿por qué no decir consejos prácticos de cómo lograr un matrimonio feliz? Por ejemplo, usted se ha preguntado, y yo hablo en el capítulo descubriendo el misterio, ¿no? Usted se ha preguntado, ¿por qué muchas personas suelen decir, yo no entiendo, yo no entiendo, dice, cómo, cómo este, este chico, dice, tiene una buena, una buena esposa, la chiquera, esto, etcétera, se va con esa mujer que hablan desde el A hasta la Z en peor, ¿no? O viceversa también, no sé si usted escucha ese tipo de cosas, ¿no? Dice, que chica, disculpe la expresión tonta, dice, tenía un buen esposo, trabajador, está simpático, dice, se va con ese vago de la calle, de la esquina, esa pobre ahora no tiene para ese ni qué comer, etcétera, ¿no? Pero ahí están contentas, dice, ¿no? ¿Se ha escuchado usted eso? Claro. ¿Por qué cree usted que pasa eso? No sé. ¿No? Y tú hablas ahí, el capítulo que dice, descubriendo el misterio. Vamos a descubrir eso, por qué es. Yo quiero decir algo más, don Reina, a que usted ve la casa, ¿no? Usted puede hacer muchas modificaciones de aquí. Por último, si usted quiere, cierra aquí esto y abre una ventana más grande acá. Por último, puede cambiar el color de la casa. O por último, puede levantar aquí una pared, hacer miles de cosas, ¿no? Pero lo que usted nunca podrá hacer es retirar las columnas. Porque, ¿qué pasaría si usted coge y retira las columnas? Chicano, ¿sí ven? Lo mismo es en el matrimonio, en el hogar. Todos tenemos maneras distintas de pensar, somos mundos distintos, ¿no? Tenemos hábitos y costumbres, pero los principios y los valores son eternos. Y son cosas que no se pueden negociar. Y no es cultural, no es religioso, sino que todo hogar debe tener ciertos valores, ciertos principios para que el hogar siempre se mantenga estado. ¿Sí? Por ejemplo, uno de ellos de aquí está avanzando. Y dice, el hombre, la mujer necesita amor y afecto. Usted actualmente tiene su novia, me supongo, ¿verdad? Claro. ¿Qué tiempo noviando con ella? Ya tenemos un año. Un año. Bueno, don Rayner, ¿se recuerda, o retrocedamos un año atrás, se recuerda cuando usted estaba conquistándola, ¿cómo era? ¿Cómo era usted? ¿Cómo actuaba? Cuénteme rápido, algo rápido. Yo me llamaba rosas, ¿no? Ah, interesante. Se empezaba a llamar. ¿Y cómo se sentía ella? Feliz. ¿Sabes? Eso es muy bueno. Pero el problema es que muchas veces los hombres solo practicamos en la etapa del noviazgo. Y al llegar a la convivencia, vamos poquito a poquito descuidando eso. Llega un momento en donde creemos que el trabajo, que los hijos y muchas otras cosas son más importantes o están por encima de cualquier otra cosa. Ahora, yo pregunto algo. A lo mejor tal vez usted está pensando en su mente, sí, pero es que también hay que trabajar, es que ya la deuda, ya esto, ya aquello, ya uno como que no está para estar así como cuando éramos enamorados, ¿verdad? Y tal vez a lo mejor usted está pensando eso. Pero yo quiero hacerle una comparación. Y tú avanzas a donde dice el hombre necesita satisfacción sexual. Mire, esta es la necesidad del varón. Dice ahí, el hombre necesita satisfacción sexual. ¿Qué pasaría, don Rainer, si después de dos o tres años tal vez de convivir con su pareja, un día ella dice, mi amor, yo le amo, le quiero, yo todo puedo, hago esto, hago lo que sea, pero sabes que no, no quiero tener intimidad sexual contigo. Un mes, dos meses, tres meses. Y tal vez medio año, o no sé, hasta más tiempo. Y pregunta es, ¿cómo se sintiera usted, don Rainer? Ella le lava, le plancha, la tiende, la casa, todo, pero no quiere tener intimidad, simplemente porque cree que no es necesario. Es que los niños, es que la casa, es que esto, y un cinemelo de perros, y no quiere simplemente. ¿Cómo se sintiera usted? Nada. ¿Usted cree que podría vivir feliz así? No. Y tal vez muchos le van a decir, pero mira, te lava, te cocina, pero es una buena chica, te atiende, ¿no? ¿Por qué tú? ¿Qué pasa? ¿Sí ve? Son necesidades básicas, fundamentales, que no pueden ser negociadas, que sí o sí se puede dar. De cualquier índole de religión, cultura, raza, color, el hombre necesita satisfacción sexual. ¿Sí ve? Así como usted necesita esto, la mujer necesita amor y afecto. La mujer no puede competir, ni puede esperar que usted tal vez el año que viene, o el fin de semana, o la otra semana, le dé amor. Ella va siempre a esperar que usted todos los días sea ese hombre romántico, cariñoso. ¿Sí ve? Ahora se va dando cuenta por qué los matrimonios fracasan. Mi pregunta es, ¿a usted le gustaría prepararse para lograr un matrimonio feliz y estable emocionalmente? Claro. Permítame, esto es para usted. Le comento, amigo Brian, que ya lo tengo, ya está aquí, ya. Ah, ¿ya? La semana pasada vi. Qué bueno, le felicito, pero le comento que no es solo este material, le comento que es una colección de tres tomos. ¿Sí? ¿Así, de hijos? Claro, y el otro es para reforzar ya. ¿Sí? Y así le muestro nada más, ¿no? Sí, y el otro es para reforzar. También ya lo tienen, ya esto de aquí, cuando son muy buenos. ¿Y el casaría? También. ¿Sí? Siempre vienen en las vacaciones unos jovencitos que son de la iglesia adventista. ¿Ah, ya? Usted también es adventista, ¿verdad? Claro, sí, yo soy adventista, ¿no? Bueno, vamos a poner entonces que ya le presentaste todo, nos compró, pero algo atraca, pues bueno, ya con todo lo que yo decía, atraca ha sido así alguna cosa. Sí, sí, la revista. Y entonces dice, entonces, bueno, mira, realmente, ¿qué es lo que le impide realmente a usted adquirir esta dona? Porque usted me dice que son buenas, que le gustan, o ¿qué no le pareció bien a este don Reyna? Lo que pasa es que, amigo, ahorita estamos en una crisis, ¿no? Y hay que ahorrar lo máximo posible. Usted sabe que el Ecuador está en recesión ahorita, ¿no? Tiene toda la razón. Y la vida se vuelve peor y va a ser, yo creo, peor. Entonces, no estamos tanto para hacer gastos, ¿no? Y hay unas necesidades primordiales, ¿no? Como la alimentación, la casa, los hijos, ¿no? Cuidar eso. Tiene toda la razón. Y lo felicito porque veo que es un hombre que realmente está pendiente de estas cosas, ¿no? Pero usted dijo algo muy interesante, la alimentación. O sea, con crisis o sin crisis, no vamos a dejar de comer, ¿no, Reyna? ¿Verdad? Claro. Entonces, la idea es saber comer. Por eso, nuestro proyecto, o nuestra corporación, le hizo este proyecto, el poder de señal de los jugos. La idea no es comer por comer, la idea es saber comer. ¿Para qué comer? ¿En qué va a ser el beneficio? ¿En qué vienen comidas? Claro, aquí vienen justamente alimentos saludables para cada órgano y para la prevención de cada enfermedad. Recuerde que cada órgano necesita un alimento especial. Es como un auto, ¿no? Usted quiere el auto, necesita gasolina, necesita etcétera, etcétera, ¿no? Así como cada órgano necesita un alimento especial y eso debemos conocer. Por eso, aquí, le voy a decir qué alimentos son los más favorables para cada órgano. ¿Sabe qué, amigo Brian? Déjeme su número, pues, y yo ya le llamo luego, pues, para ver cómo está, para conversar con mi esposa y ya luego le doy una llamadita. Tiene toda la razón. Bueno, no hay problema, ¿no? Entonces, le voy a dejar. Mire, al menos, de paso, no quisiera ser como el viento que pasa y no deja huella, ¿no? Segundo, no sería tan agradable que después de haber hablado tanto con usted, a lo mejor se olvide de qué es lo que hemos hablado. Y a lo mejor ya, ¿de qué me dijo? Ay, ni me acuerdo ya de qué me habló. Por eso, vamos a dejar estos bonitos bolsillos, ¿sí? Usted tiene un bonito material, invítame, por favor. ¿Sí? Y de paso, usted va a contribuir. Recuerde que dice que más nos quedan, más nos quedan, ¿no? Nosotros le hemos traído un bonito legado para que usted pueda beneficiarse, ¿no? De este bonito material. Bueno, de paso, este te alcanza de todo el bolsillo, miren. ¿Y esto cuánto cuesta? Solo 20 dólares nada más. ¿20 dólares? Sí, los tres. Este de acá me dieron de regalo la vez pasada, vinieron los argentistas. Ah, ya, tiene toda la razón, ¿no? Lo exigieron. Y usted ya lo exigieron, ¿ya lo tuvo ya? Sí, pues, porque me regalaron, ¿no le digo? Ah, ya no se preocupe, entonces. Ahora, qué bueno que ha aceptado, porque ahora estamos vendiendo, miren. Esa entonces ya. Ah, ya, ya, ya. ¿La preste también lo tiene? ¿Lo tiene? También. 111, pero estos dos no tiene. Eso ya solo le cuenta 15 dólares nada más, entonces, ¿ya? 15 dólares. Claro, don Rainer, no creo. A veces... Ya, pues, este, mire, hagamos algo. Véngase, pues, en la noche, yo converso con mi esposa y ahí le compro. Ya, entonces se queda con usted por lo menos, ¿ya? Don Rainer, con toda seguridad yo vengo en la noche por eso, ¿ya? Por favor, ¿sí? No me hace un comprobante, nada. No, no se preocupe, yo soy un hombre serio, no creo que... Ahí, de pronto, así que ahora sí se venga mañana, pasado, la otra semana, le doy. Y ahí, bueno, se anoten algo para que no te olvides. Pero, ¿cómo es de la noche ya? No, tranquilo, no se preocupe, yo vuelvo aquí. Como voy a estar todo el día visitando a sus vecinos, ya en la nochecita... Pero mejor, ¿sabe qué, amigo Brian? Cuando mañana que viene, ahí le cancelo y ahí me la deja porque a mí me gusta así, al mismo pagar y... Ah, ya, no se preocupe, tranquilo, yo vengo mañana entonces. Porque ya son las únicas, ¿no? Tengo de otros temas y después, no me gustaría que usted se quede sin algo interesante, ¿no? No se va a arrepentir. Mañana vengo, ¿ya? Por favor. Listo, Don Rainer, una vez más, hasta luego. Que yo le bendiga. Ah, algo más, me estoy olvidando. No sé si usted me permite. A mí me gusta orar con las personas que visito. ¿Será posible que podamos orar? ¿No? ¿Hay algún pedido que le gustaría hacer? Por la esposa, ¿no? Que voy a elegir. Y ahí tú vas a arrepentir. Y ahí era, ¿no? Y ya veía, señor, bueno, tal vez en algún momento él no puede... Él desea prepararse para tener una buena esposa, sueña con una buena esposa. Tal vez en este momento él no pueda adquirir los materiales. Lo permita, oh Dios, en algún momento, no muy lejano, él pueda prepararse. Él pueda adquirir esta información que le ayudará a prepararse. Tú ya, ya acuérdate de los pedidos que él te haga, ¿no? Tú vas trabajando ahí. El Espíritu Santo trabaja, hermano. Entonces, hay muchas de las veces que uno termina de orar. Y dice, y joven, ¿y cómo puedo pagar en sí? Entonces, ¿qué? Hay que dar todo. ¿Cómo es eso? Ah, no, mire usted ahí le hace el plan de pago. Ah, dice ya, déjeme, déjeme, dice así. A mí me ha pasado muchas veces así. Sí, a mí me interesó bastante ese de los jugos. Pero lo malo es que usted va a estar, ¿cuánto tiempo aquí? Bueno, yo voy a estar aquí todo este mes de diciembre hasta casi la quincena, hasta el 10, más o menos, de enero. Y usted lo puede ir pagando, mire, incluso usted lo puede pagar semanal. ¿Ya? ¿Cuántos serían semanales? Usted puede beber 20 dólares semanales. 20 dólares semanales. 10 le podría dar a la semana. Bueno, a mí me encantaría servirle, don Bainer. Lo que pasa es que nosotros vamos a estar solo hasta más o menos el 10, 12, por ahí. Ya nos estamos retirando. Entonces, así no cuentas de esa fecha. 10 semanales no me avanzaría a cancelar. Pero 20 semanales, sí. Usted sabe que a veces invertimos de un perfume. Y no me diga que, don Bainer, usted nunca ha comprado un perfume. Claro, sí. A veces invertimos, tal vez, en un paseíto que... Es bueno todo eso, ¿no? Pero dura, tal vez, un momento y se acabó. Pero lo que yo le he traído no es una vanidad, don Bainer. Es algo para toda la vida. Y es más, no es algo personal. Es para toda su familia. Y solo con 20 dólares semanales. Don Bainer, no me diga que usted nunca toma. Porque siempre suelen decir, no, yo no tomo, no, yo no tomo, pero realmente... No, pero no tomo, de verdad. Sí, seguro que no tomo. Soy vegetariano, claro, ¿no? Pero alguna vez tomó, o nunca tomó. Nunca tomó. Nunca. Bueno, interesante, les felicito. Bueno, tal vez no es su casa, pero hay gente que una noche se gasta más de 100 dólares tomando. Cierto, eso sí es cierto. Entonces, imagínense, bueno, nosotros no hemos venido a criticar por qué esto, por qué no, ¿no? Nosotros queremos concientizar que a veces en cosas como esas triviales de la vida se gastan mucho más dinero. ¿Por qué no invertir a la salud? ¿No le parece, Don Bainer? ¿Por qué no invertir 20 dólares para su salud? ¿Cree usted que sea demasiado dinero? Hagamos algo, pues mire, a mí como por ejemplo me pagan mensual, le pagaría pues el fin de mes de diciembre la mitad y el fin de mes de enero la otra mitad. La otra mitad. Solo que yo ya no voy a estar para esas fechas. ¿Hasta cuándo va a estar usted aquí? Más o menos como la quincena, más o menos, de enero. Sí, ya. Ya pues, entonces, ¿en cuánto sería entonces? Sí, semanales. Ya, permítame. Allá, ahí. Este, Don Bainer, permítame su firmita aquí, por favor. Don Bainer, la institución, al igual que usted, es muy seria, y siempre piden alguna pequeña cuota inicial. ¿Cuánto dispone usted? Tal vez unos 40, 50, ¿cuánto en este momento? Cuánto, nada. Algo mismo, por ahí, más unos 20 dolaritos. Alguna cosita que va a tener. No, la verdad que no tengo nada. Búsquese, búsquese una billetera online. No, usted tiene algo por ahí. Ya, ya, le voy a dar 10 dólares, ¿está bien? Está bueno. Entonces quedamos 20 semanales. ¿Cuándo vengo para la primera cuota inicial? La próxima semana, el próximo domingo. El lunes, el próximo domingo. Ya, domingo, domingo. Todos los domingos, 20, 20, ¿no? Sí, de pronto usted puede tener un poquito más, de pronto sería mejor, ¿no? No, no, no hay intereses, ¿no? Por lo que es en cuota, ¿no? No, 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 igual. Y si le pago al contado, ¿cuál es el beneficio? Es el mismo precio. Si me paga de contado, mire, tú le das la revista y el misionero. Sí. Ah, ya, usted tiene sobrinitos, usted me queda soltero, ¿no? Sí. Usted tiene sobrinitos. Sí. ¿Cuántos sobrinitos tiene? Tengo dos. Dos. Mire, si usted me paga de contado, yo le voy a hacer que haga algo para su sobrinito. Y a veces las revistas de amiguitos se quedan amontonados, de hermanos ahí, por gusto. Sí. Es marketing, ¿no? Porque al menos a mí me pasa eso. Tengo amiguitos ahí, hermanos, que no sé qué, ¿y qué voy a hacer con tantos amiguitos? Los amiguitos, no, 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 no. Sí, sí. Sí, entonces, mire, le voy a sequear esto. Si usted me compra de contado, estos dos vienen. Es un descuento grande, porque cada uno vale 8 dólares. Ah, ah. Sí, entonces, imagínese, son 16 dólares menos, prácticamente, ¿cuánto se va a ahorrar? Al momento de pagarme de contado. Cuenta. Ya está. Chévere, tú. Entonces, si yo igual no tiene ahorita usted, no había problema. Yo le dejo y el domingo que viene usted me puede pagar todo descontado. Igual yo le voy a hacer como que si me estuviera en este momento pagando, ya usted tiene aquí su beneficio. ¿Y le da la revista? Sí. Ah, ya, chévere, entonces, sí, ya está bien. Sí, para el domingo yo creo que sí voy a tener todo mejor aire y todo. No se preocupe. Ahora, ahora, es importante dorar. El segundo hermano, ora por los clientes. Haz un plincito con tu esposita. Yo tengo un plincito con mi esposita, ¿no? A las cinco de la mañana, aunque acá es las cuatro, para allá, allá, bueno, a las cinco, bueno, no te sacrificaron y un poquito más. Aquí es las cuatro, ¿no? Entonces yo ya esa hora, junto con ella nos ponemos a orar. Oramos. Estamos en conexión por medio de la oración. Bueno, yo tengo un plan realmente, este, ¿cómo es? El saldo ilimitado. Entonces, no me cuesta de pronto acoger y... ¿Y cómo es cuánto? Yo pago, este, 25 dólares mensuales. Ya. Pero tengo saldo ilimitado a todos los números. Yo cobro, antes de ir a cobrar, empiezo a orar uno por uno. Y me voy a cobrar, siempre antes de salir hago eso. Eso también es bueno. Entonces yo hago con mi esposa así, ¿no? Todos los días oramos, oramos por los clientes, que Dios bendiga. No solo de pronto orar, señoras, que me pagan, sino realmente orar por ellos. Oar para que haya salud, haya prosperidad, haya trabajo. Tú, al menos, cuando ya conversaste con ellos, ellos te comentaron ciertas cosas, cómo están, eso es lo que pasa, que yo estoy un poco bajo, estoy pagando mis deudas, o estoy, la verdad, sin trabajo, estoy por ahí medio y medio haciendo algunos cachuelos. Entonces tú oras por ellos, ¿no? Permite que, de alguna manera, esté habiendo ingresos a su casa, sanidad, etc., para que de esa manera, cuando yo vaya a cobrar, pues la gente también sea recíproca, ¿no? Y diga, tenga que instalar suyo. Entonces, si uno ora, son las señoras que me pagan, pero no sabemos realmente cómo están ellos. Tal vez no tengan ni para comer, tal vez, es verdad, realmente, será que están sin trabajo, tal vez se enfermaron. Entonces tú ora, ora todos los días, ora por los blancos, ora por las cobranzas, ora por todo ello, ¿no? Entonces yo, al menos, lo hago así con mi esposita, ¿no? Entonces, por lo menos, diré a tu esposita también una hora especial de, yo que sé, una cadena de oración, oren ustedes por ello, ¿no? La oración del justo puede mucho, dicen. Claro. Y creo que mi esposo está hablando mucho por mí, y estoy viendo, ¿no? Los resultados también. Cuando hablo con mis padres, mis padres, estamos hablando bastante por ti, que te vaya bien. Yo también oro por ellos. Bueno, mira, no, solo es, no es por jactarme, solo comentando, ¿no? Igual, yo siempre como hijo, cuando ya, yo podría, si no tengo responsabilidad, igual estoy cualquier centavito mandándole a ellos cada mes, te jengan el tema. Bueno, ellos también están, y estamos orando para que te vaya bien. Entonces las oraciones de todos ellos, junto con tu trabajo y tu oración, o sea, yo he visto eso. Te comento que no, yo no tengo tanto conocimiento. Mi otro compañero Ivano. Si tienes conocimiento, me di cuenta ya. No, ese tipo, mira, Ivano, José José Paz, esos tipos son capos, se puede decir. Tú le escucharas cuando ellos comportan, esos tipos ya te hablan con, te hablan que es esto, que así, que él ni sé cómo, que él ni sé cuánto, que la composición química tal como, ni sé cómo, parecen doctores, hermano. O sea, yo, realmente, yo, yo. Ivano también. Sí, yo me quedo, yo me quedo admirado cuando ellos hablan así, ¿no? Claro. Y vende, dice que vende, Dios bendice, ¿no? Yo no, no tengo tantos, o sea, yo más o menos me defiendo, se puede decir, ¿ya? Pero ellos no dicen, no, yo no sé, dice, ¿cómo vendes tú? Dice, la verdad que dice, a veces yo más lo que hablo, digo esto, digo así, y no vendo, dice, a veces iba, no, ¿no? Ahí yo le escribo, o sea, es importante conocimiento, yo nunca digo que no. Uno debe prepararse, uno debe leer, uno debe investigar, tener mucha información, pero... Más importante la oración. Sí, eso, yo al menos considero eso. Sí, no, eso es el Espíritu Profecía, yo también creo a veces, ¿no? Entonces, yo hablo de mañana, mire, yo me levanto así a veces dos, tres de la mañana, y no vuelvo a mi cama yo. Y me quedo olvidado, me pongo a orar, unos diez, quince minutos, hora, ¿no? Comenta con el Señor, cuéntale tus planes, pide al Señor que te ayude, ¿no? Haz un pacto con Él, haz un pacto con el Señor. Ya, eso está interesante. Sí, yo he hecho un pacto con el Señor. Cada que yo vengo acá hago un pacto, mira. Ya. No, siempre hago un pacto, siempre la iglesia de Dios, donde vas, siempre tiene necesidades, ¿no? Entonces, tú mejor que nadie debes conocer algún lugar en donde puedas apoyar, ¿no? Por ejemplo, yo siempre le digo, Señor, si tú en esta campaña me das tanto, de pronto yo voy a hacer esto, por ejemplo, X cosa, ¿no? Entonces, el Señor me da a veces hasta mucho más de lo que yo le pido. Sí, sí, Dios bendice de una u otra manera, no sé cómo, hermano, pero yo, ¿no? Entonces, Dios es fiel, Él cumple su promesa, Él es fiel, ¿no? Entonces, cuando tú haces un negocio o un pacto con el Señor, digamos así, el Señor sabe cumplir. No, cuando tú ves el probate y ves, ¿no? Y dice, ¿no? Y hice un pacto con el Señor, yo le prometí esto, devolver los diezmos, etc. No, yo, por ejemplo, siempre prometo darle un segundo diezmo al Señor. Y yo, mira, a veces... ¿Aparte de la ofrenda? Aparte de lo que, por ejemplo, no. ¿O me incluyo? ¿Cómo decimos? No, la ofrenda. Claro, sería la ofrenda, ¿no? La ofrenda sería, sí. Claro. Pero, por ejemplo, cuando tú pagas delirmo, ya pagas diezmos ya. Claro. Pero yo aparte le digo, Señor, si tú me bendices con tanto, me ayudas de esta, de esta manera, ¿no? Entonces, Señor, yo te vuelvo a dar un segundo diezmo, se puede decir así, ¿ya? Entonces, al final yo hago mi campaña y te saco tanto, pago. Ya. Dios bendice, hermano. Y Dios bendice, Dios bendice, hermano. Dios bendice. Le digo, Señor, mira, necesito tanto para esto, para esto. Tú igual tienes planes, tienes sueños. Si tú me bendicieras con esto y al menos que me quede tanto ya para cualquier otro lugar. ¿Y cómo manejas tú tus ofrendas, Brian? Por ejemplo, los sábados, eso. ¿Y cómo lo distribuyes tú para dar tu ofrenda? Porque ya los diezmos ya está. Sí, te comento que no tengo yo, ¿cómo te digo? Un porcentaje específico. No, no tengo, eso es lo que el corazón me dice, te digo así, ¿sabes? Pero todos los sábados, claro, sí. Este sábado de pronto yo doy unos veinte, doy unos diez, quince, dependiendo, o sea, si no, no tengo, realmente yo no tengo este... De pronto esta semana he vendido más revistas, tengo algo más de dinero, yo no tengo problema con J.A. ¿Entonces yo también puedo dar diez dólares, quince dólares de ofrenda? De ofrenda, pero o sea, de tus revistas adicionales que vendas. Ah, ya, ya. Sí, sí, o sea, ¿no? Entonces yo de eso al menos, por ejemplo, esta semana, la verdad yo traje, por ejemplo, también unos CDs. Yo tenía unos CDs hace tiempo que alguien me remató. Ya, ¿de qué? De familia. Ah, sí. Y no, y no, y no, y no, no, no lo he vendido porque no, no vendo. Entonces esta vez que vine, viene trayendo, ¿no? Entonces a veces por ahí, ¿pals? Se vende. Había dejado, ¿no? Y entonces tengo así, esta semana me ha ido bien, por ejemplo, en revistas de misioneros y en CDs de pronto adicionales, ¿no? A menos a lo que se vende fuera de las revistas, fuera de lo que se da con el libro, ¿no? Claro. Entonces yo esta semana me ha ido bien, yo no tengo problemas, unos diez, veinte, quince, dependiendo. O a veces esta semana no he vendido, por ejemplo, la semana que pasó no vendí ni una revista, nada, nada, solo vendí libros, pero no vendí ni una sola revista. Ni una sola revista, mejor, pero vendí puros libros, 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 libros. Pero igual, por ejemplo, el sábado yo fui, di cinco dolaritos de ofrenda. O sea, no, no, bueno, yo no tengo como quien dice... Pero ahí estaría dando de libro ahí entonces. Sí, claro, puede ser así, ¿no? Ah, eh. Así, cinco dolaritos. A veces si más se gasta también ahí, ¿no? Al menos, bueno, yo, mi corazón se, se, o sea, me dicta hacer así, ¿no? Entonces, no, no, yo no tengo como quien dice un presupuesto de cuánto dar ahí. Pero depende de lo que Dios me bendice y cada semana voy dando, sí. Y aparte de eso, dice que haces el compromiso al final ya del día. Le digo, señor, por ejemplo, por ejemplo, mira, yo tengo deudas, tengo esto, tengo acá. Y le digo, señor, mira, por ejemplo, yo en esta campaña que hiciera esto, 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 esto. Le paso esto y que al menos me quede tanto, como quien dice, para ya hacer algún proyecto como familia, señor, ya. Y de ahí yo le daría un doble diezmo.